A ver, ahora me llevo a Miss Fortune, güey. A ver, ¿cómo ojalá esa morra? Falta uno, güey. Falta uno. No sé si ponerme ahora otra cosa, güey. A la verga, 2000 para desbloquearlo, güey. En hambre, están pendejos, güey. Eh, güey, ¿y no tienen skin en bikini? Eh, sí. De hecho, sí. ¿Hasta cuándo voy a poder sacar maestría? Maestría. ¡Uy, huyazúo! ¡Ah, perro! Ese vato se ve que sí le sabe. No, ¿por qué? Nomás porque ya se compró un campeón de los que no regala. Sí sabe, ya sube es la verga. Se acaba el chufre, güey, y se compra, pero no sabe. ¡Ay, la mierda, güey! ¡Pinche vato mamador, güey! Se gasta mil manos y anda mano y mano el pendejo. Sí, güey, pero no me gasté dos mil, güey. ¡Ay, no seas mamón, güey! Que Nasu se parece a Bills, ya viste mucho Dragon Ball, compa. Sí. A mí se ve que se parece al Taupai Pai. ¿Cuál? Güey, ¿qué pedo? El Yasu. A Taupai Pai no, güey. ¿Qué pedo con esta categoría, güey? Hay una persona que está haciendo como que estás durmiendo y está el solazo afuera, güey. Se acostó en la sala, güey. ¿Dónde voy? ¿Por abajo? ¿Por el doble? Arriba, 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 arriba. De arriba vamos dos, este... No, necesita ir otro tipo. No, tiene que ir con... Este, Yasu. Nasus tiene que ir contigo. ¿Cómo, güey? Nasus es solo, güey. Stop. Por eso tienes que ir para arriba. Ve para arriba. No, aquí abajo. No. Solitarios abajo. Pero es que yo soy disparador, güey. Entonces, como soy disparador, no puedo estar... Shooter. Este, tienes que ir arriba, güey, con el support. Chécate lo que viene. No, ve, compa. No, ve, compa. Que le saca. ¡Ah, la verga! Yasu está top. Y me bote. Y se lo abrió. No, güey. Yo valer pito, güey. Valer pito es mi profesión. Vamos a perder. Este punto no, güey. O sea, pasa es difícil, pero no. Ah, por cierto. Valga el queito, güey. Ay, verga. Ahí tiene que verga. Bueno, pero si te vale verga, pues... Ah, sí. Sembrando al caos. No, no, no. Vamos a ganar la pita. Te dije que ahí va a venir el queito, güey. Ahí va a venir el queito, güey. Ahí va el queito, no te entendí nada a veces. Te escuché bien bajo. De neta. Ah, la gana, la gana, la gana. Y dice... Está bueno el juego para descargarlo. Muy bueno. Todo el mundo se entiende. ¿Qué pasa aquí? Joder, pita, güey. No, cuando ya me arme tanquecito, güey. Este güey va a venir aquí a estarme teniendo las mandadas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Va a venir a decirme, oiga patrocito, no eres maldado. Yo le voy a decir, sí, pero... Voy a ir a mejorar. Me voy a poner brillo, a ver si le meto un poquito más de daño de perdido con mi co. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué onda, Queen? Todavía ando por aquí. ¿Está bueno el juego? Sí, está muy bueno. Está buenísimo. Vamos, Ana, 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 Ana. El Yasudo se fue de bot. Me queda claro, el Yasudo sí le sabe. ¿Por qué me canta en un mundo? ¿Por qué me canta en un mundo? ¡Hija de su perra madre, güey! Tengo que ir por mana, güey, ahí vengo Conchu, tienes sueño? Un poquito, pero... No, no tengo mucha vida, güey Aquí andamos Ya es de level 6 este, güey Lo delentizo Necesito mana, yo también Me puso Ignat Buena, buenísimo, güey La torreta central está bajo ataque Hay gente en medio, güey, qué pedo Y de repente van los güeyes Va, que os voy a comprar ahorita Buena, poncheando, viendo cómo le andas dando Buenísima, güey Buena, buena ¿Te lo vas a echar? Sí Ay, güey, disparé para el otro lado Ten cuidado con el guard, güey, porque muestro dónde está Ahí viene, ahí viene, ahí viene Yo le voy a disparar, yo le disparo al vato, yo le disparo para que se muera Agua, salen, llegan de arriba, llegan de arriba No, me, yo me voy a la ñonca Sí, vengo, 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 vengo Y siguió vivo ¿Qué pedo con los de acá, güey? Me sale, güey, a la verga, güey ¿Qué pedo con estos vatos? Que están acá metidos ¿Me mató? No mames, güey No había uno por aquí, irá, lo ahorita Se la rifo a este güey, no mames Porque justo cuando estoy grabando no sale esta pinche partida de mierda Venga, le echo en la mierda No, 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 me salió El Hinterbaer de mierda La porrota central está bajo ataque Yasudo se fue Dardo pendiente Ese güey va a... Me tiraron a un enemigo Me tiraron bien Chicle, te pasaste mucho tiempo atrás, ¡ah, no, papi! ¡Ay, jazumadre! ¡Ah, yo no tengo velocidad! Está bien, para ir a lukear ahí Déjame... te... lo ralentizo Ya me diste la nueva mascota de Free, es un marciano Vamos, vamos ¡Ah, ya se abrieron los servidores avanzados! Ahorita hago video No mames, casi, güey Casi... Está cabrón este vato, güey, muy cabrón ¡Ausado! Me preocupo por ponerme bien tanque para que el vato no me ponga a ganar Sí, güey, es que así sabe jugar el vato Más que ahorita no... no he podido ver lo de las... ¡Ojalá no! Como debe ser Revit, como debe ser Nada más va a ser... Nada más eso y alis y tal, porque se vio y así... ¡Estoy loca! Se fue a ella, su de... ¡Dale! Ya se escapó Para que tenga cuidado, porque vaya su... Hasta me equivoqué de click Mañana, Eduard, mañana Una Al contrario, ya te lo hubieras descargado para que juegues conmigo Ya te andan soltacando ¡No mames! ¡A la ver! ¡Para esta mamada! ¡No, fíjate qué mierda! ¡No! ¡Presenta! ¡Me voy, güey! Vete, vete Vete, vete Vete, te que no me voy a ganar ¡No, ágale qué rico! ¡Agua es que te va a ir para atrás, eh, Poncho! ¡No, fíjate qué rico! ¡No, fíjate qué rico! ¡No, fíjate qué rico! Ocupó una cota Ocupó también ¡No, fíjate qué rico! Lo van a tirar por el medio, güey Lo van a tirar por el medio, güey ¡Le van a tirar por el medio! A partir de la tiro con Yasuo, güey Porque el bato ya se fue acá ¡Donde me quedé! ¡Ah, sí! ¡Me mataron a un...! ¡Híjate qué rico! ¡Madre, güey! Racha de asesinatos del enemigo Mataron a un enemigo Voy a tener que rotar wey Ya, ya se escucha Estoy tratando de que me importen Venga, venga Ya usó todas sus habilidades Más cerca No sé si tenga guarda No sé si tenga guarda ¿Qué pedo con esto? ¿Qué te recomiendo? Deja, voy a mejorarme Hace rato, Gabriel, hace rato A huevo Al fin Ahí viene Yasuo Puta madre, este wekin me ama Pues no le digas a mis otras No mire nada Ya tiene electric Esta madre Eléctrica Y si tuviera una pistola que disparara Otras pistolas Yasuo va Mid El que esté ahí Al tiro El varón Nashor apareció Está haciendo, está haciendo Yasuo Está haciendo el dragón No mames Deja, voy, deja, voy No mames Ya se lo hicieron No mames No wey El otro wey está del otro lado Somos Ellos Diré Y Yo Mi Que 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 Punta Que Te A La que que una que se fueron a la verga se mataron no gracias hernán mataron a un enemigo no mames son puros a de yo tengo que ir para arriba porque hay uno esperando ya pasó toda hora de dormir y que anda haciendo despierto usted niña la torreta superior está bajo ataque están todos arriba no mames hay que pushear voy a pushear bot ya cuando veas que desde aquí ya se te van a meter poncho córrele estoy tratando de matarte en la vida real también aplica ya vamos a destruir estas si no vienen viene vía a bot que pasó que pasó no mames si mamas no he dormido porque no me ha dado mis buenas noches asesinato asesinato doble enemigo no mames ah si lo maté quieren avanzar acá estos güeyes conmigo ahorita te marco para adelante tus buenas noches cuanto que están las plantas no mames no mames eh heraldo para abajo güey mid 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 quien lanza heraldo para abajo güey no mames no no es clasificatorio pero estamos muy penderos güey estoy loca voy de abajo güey a defender güey dale dale viene heraldo para abajo güey no puedo ir aquí de mid pero ya que vengan a cubrir a alguien güey vienen tres conmigo güey acá conmigo hay tres no mames concho vete güey vete 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 no hombre no mames si vieras por ver no ya ha pasado ya esta bien no si los ves güey no mas corrala no 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 esta mejor porque asi llegan y ya saben que pone chido que haces todo bien y tu otro guat jugando league of living mobile tengo sueño pero mejor que pero mejor me quedo con punch van a continuar la ruseo en top güey tambien nosotros aqui en medio tu güey dale dale yo voy a cubrir aca güey que haces tiempo no me pasaba por aca tu sandia que andamos creo que van a querer hacerlo de una vida por una vida pero no por arriba güey vienen por arriba si 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 se vino uno bien buena buena si alguien puede pushar bot pero bajo si nomas pushar güey y luego irse porque si no lo van a y dejo ver con mi nuevo nombre el dragón güey el dragón ahí ya con eso no con esos dos yo me voy a ir no 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 esos matos llegan con yasu llega y ya si tuviera una pistola que disparara ya tengo cota ahorita nomas ocupo vida güey aguantenla tantito güey me puse ese tetana en serio el dragón apareció el dragón apareció ya estan en mi 3 güey para mejor ahora si se minan la torre güey pueden estan en mi 3 aquí güey me estan haciendo el pedo me estan haciendo el pedico el sabroso entonces ya no me puedo poner ya no me puedo poner ya no me puedo poner entonces a ese de mi cita dale dale bien 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 buena buena buenisima nice no tienen a B güey seria no mas que matáramos uno mas y y yasuu esta arriba asi que podriamos ser varón pero no mas ocupo morir uno mas no ya no puedo porque ya te pusiste la tetana no hagan pelea ahí güey no hagan pelea ahí güey el yasuu esta muy roto se puso en mi trampa vieron? cayo en mi trampa el güey buenisima ahora si podemos ser varón varón vamos a varón ya gasto la ulti la jeans esta buenisimo gabriel ya gasto la ulti la jeans ya gasto la ulti su ulti tambien la han ya no tienen ulti si quieren podemos hacerla hay gente con el varón vamos 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 eso vamos 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 no no arriba no es el par del eso mamona buenisima buenisima viene alguien a no si viene alguien atrás no lo quieren robar no lo quieren robar La torreta inferior está bajo ataque Yo sin mana, wey Aquí tengo, wey, este wey también se va, se va y ganamos Tiramos todos bots, o mid Donde hayan escuchado ¿Qué estamos escuchados? ¿Qué estamos escuchados? A la ARG, a la ARG va, wey Voy a tirar top, voy a tirar top Ahí viene uno Vienen dos Buenísima Bien, wey Es que no tengo manada Pero sonríe Esto es un juego Pero sonríe, esto es un juego No me deja curar Ah, están muertos tres, vamos ya directo al torre Vamos, 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 vamos Es nuestra, es nuestra Ya, de aquí a que llegue, wey Bueno, si llegue No, ya no llevo, wey Ya llevo, ya llevo Ay, wey, si lo mataron, wey A ti te mataron Oiga Ya, wey Ya, wey, un toque estar, wey Wey, si me mató Te mataron Te mataron Se acabó Wey, no, me estaba en un toque, wey Un toque san madre, wey ¿Pues a nivel 10 o no? 9 Yo ya, wey, desde hace un potero Poncho MVP, wey Yo a huevo ¿Qué era Poncho? Era relax Lo tuyo es lo de mi quito, wey Ay Y